La vida real no es como las historias que nos hemos contado, tu eres un tonto por creerlo así, quizás soy un tonto para pensar que todavía hay esperanza para ti, pero yo lo hago. Ya empezamos, Arian y los dados negros ganando 1 a 0, Arian y los dados negros, FZ, Benkun, Wachinango, Poyokos, Midril y Techito, por el otro lado tenemos a Talon, jugando Urnis, Dokar, Wolfram, Groom, Smokey y Romulo, vamos a ver cuáles de los dos equipos se lleva a la historia, sería entretenido irnos a un tercer mapa la verdad, yo siempre soy dispuesto a ver más acción. Eso siempre es bueno, ya chicos, el mapa es King's Row, para los que no saben en el trailer de Cinemática Alive muestran a Widowmaker asesinando al maestro de Senyata, por lo que fue un maestro de Senyata por un tiempo largo. Para los que no saben Widowmaker va a recibir un buff, así que va a estar fuerte de nuevo dentro de lo que es el próximo parche de Overwatch, un buff que es lo que le había sacado de competitivo, que es la reducción del tiempo de la mira. Ahora se va a volver a reducir a 0,3, oficialmente era 0,2, si no me equivoco, ahora están 0,5 el tiempo y va a pasar a ser 0,3. Así que Widowmaker se viene de todas formas de vuelta a la meta competitiva, la podríamos empezar a jugar mucho más y sería entretenido mejor a los cascos con Widowmaker. Me gusta tanto a este personaje, pero vamos a empezar a practicar más. Ya chicos, empieza la partida y en estos momentos tenemos a los chicos de Talon en el ataque. Vamos a ver cómo nos sorprenden estos jugadores y cuál es la estrategia que plantean hacer, están tratando de entrar todos por dentro de la casa. Uy, Benkun está bastante mal posicionado junto a ese Reaper, se lo termina eliminando el equipo de Talon y puede que les cueste muy caro. Hace tantos años haciendo por abajo ese Benkun con Senyata, perdón, el Sen con Senyata. Viene la presión ahora por parte del equipo de Talon, se quedan con dos miembros, van ahora por el tercero. Vamos a ver si logran tomar este punto, eliminan también a Waltzinango, Benkun que se termina quedando con Ulix. Otra eliminación más por parte del equipo de Talon, en este punto que lo están tomando al parecer sin ningún problema. Bueno, la cámara de Wolfrank, con un poco que está... Uy, tremendo masazo que golpea a esa Sardia, se termina volando la cabeza. Tornman en este punto sin ningún problema los chicos de Wolfrank. Bastante... Buen tiempo es lo que es Stopwatch, se demoran un poquito más de minutos, nada en verdad. Vamos a ver si logran mantener la presión, sí. La vez pasada el equipo de Arian y los Dados Negros logró defender de muy muy buena forma. Cambiaron un poco la composición, sí. Benkun no estaba siendo el asesino del grupo. Era, si no me equivoco, Zed, que estaba en estos momentos jugando con Senyata. Y creo que el cambio no les quedó muy bien. Me gustaba mucho más como estaba jugando Zed con lo que era... Reaper, que como estaba jugando Benkun. Ahí en definitiva por parte... Uy, de esa Sardia que terminan eliminando a todo el equipo de Talon. Retiro todo lo dicho. Buen Wombo Combo por parte del equipo de Arian y los Dados Negros. Y... Talon, que le hacen un Team Queue y tienen que tratar de hacer otro hasta el Ejebaran. Benkun, que tiene su definitiva muy cercana. Está bastante bien posicionado. Uy, casi le rellenta la cabeza a ese McCree. Que le hace bastante daño. Lo está persiguiendo otro personaje por atrás. Ese Reinhardt con Wolfram, que gastó su definitiva. Pero no cayó encima de nadie, parece. Se viene el combate. Terminan eliminando a Smog. Está muy mal posicionado. Y esa Mei de Watshinango, que es muy molesta. Ventus, que trató de quemarse su definitiva por medio de todos. No le fue tan bien. Definitiva por parte de Senyata. Definitiva por parte de Senyata del equipo de Arian y los Dados Negros ahora. Y empieza el combate. Un miembro menos. Wolfram, que no alcanza. Queda su definitiva. Bueno, definitiva por parte de Smog. Se queda con cuatro miembros. Y viene la presión por parte de Talon. Ese Reaper que se abre entre medio de todos. Consu muere, muere, muere. Y elimina a la mayoría de los equipos de Arian y los Dados Negros. Oye, ¿quién están apoyando aquí? ¿Están apoyando a Arian y los Dados Negros? ¿Están apoyando a Talon? ¿Por qué equipo están gritando? ¿Por qué equipo se están motivando? Lo que le amen. Enedren la presión por parte de Talon nuevamente. Que llega por fin a este segundo... ¡Buenos primer punto de control la verdad! Tratando de presionar un poco. Uy, viene el destito encima de Dokka. No lo elimina, definitiva por parte de Mei. Que la verdad es que... Contrarresta un poco la definitiva por parte de Wolfram. Que... los hay ha lanzado a piso. De todas formas... Sigue la presión por parte de Talon con una fórmula bastante buena Romulo que termina eliminando a otro jugador más Y ese McCree que está siendo bastante molesto Tiene que pasar esta recta que en este mapa Es muy difícil Es una recta que está muy cerrada El respawn point de los equipos defensores está al lado del punto Entonces siempre están saliendo, están saliendo, están saliendo Están haciendo más tiempo Tremenda pelea de golpes por parte de Tecito Y Wolfrag lo termina ganando Tecito Pero Smog se está llevando jugadores con Reaper atrás Tiene que tener cuidado porque el carro sigue avanzando A ver si Venkun logra tirar a alguien al vacío junto a esa fara Uy, Grum, te vuelve a la cabeza, Grum Un jugado Hacen yata que hace mucho daño, la verdad Puede que sea un soporte Pero a mí me gusta Sanyata como soporte con la cantidad de daño que puede hacer La cantidad de asesinatos que puede lograr Lucio que tiene su definitiva ya cargada Junto a Grum, yo creo que ahora se viene la presión Porque Smog también va a tener su definitiva cargada Se ha tratado de reposicionar Rúmulo que termina eliminando a Venkun de nuevo Uy, definitiva por parte de Lucio Todo el equipo de Tarros que se viene encima Uy, tremenda definitiva por parte de Tecito Vamos a ver si les funciona a Venkun que se acaba de cambiar a Rojo Tres miembros menos para el equipo de Alguien y los dados negros Sarja que está tratando de defender Pero bien definitiva por parte de la otra Sarja Y vamos a ver si pueden defender de forma efectiva Buena definitiva por parte de Wattimango Terminan atrapando a tres jugadores ahí Pero no los cogera porque la seguridad de Sarja Justo los saca de la seguridad de Venkun Terminan eliminando a otro jugador más De Ariadne y los dados negros La última presión que está tratando de concretar el equipo de Talon El carro que sigue avanzando Smog que se queda con otro kill más Y Ariadne y los... O sea, perdón Ariadne y los dados negros que cae frente a Talon En este segundo mapa En lo que es el ataque Siendo muy buen tiempo la verdad Llegando solamente... Un minuto con 59 Vamos a ver si logra sacar un mejor tiempo El equipo de Ariadne y los dados negros en el ataque Buen ataque, no es parte de Talon La vez pasada Ariadne y los dados negros Logró concretar una deforma Excelente La defensa Ahora no se la pudieron Y Talon pasó por arriba Oye, cuento un poco la historia de Widowmaker Para los que no saben Widowmaker fue agente Es agente de Talon Y antes de ser agente de Talon Era la esposa de uno de los oficiales Que estaba a cargo de... Destruir a Talon Será como su misión ¿Y Talon qué hizo? Como no podían eliminar a la gente Y estaban cada vez más complicados Con la eliminación de estos ¿Cuál es el plan que acuden? A capturar a la esposa De este personaje Y... Torturarla Hacerle un par de experimentos como genéticos Si no me equivoco Pero que terminan descadenando En Widowmaker Que es una doble agente Por parte de Talon Cuando vuelve Cuando la libera Talon Y vuelve a la casa de su esposo A los dos días Lo termina Asesinando Y se vuelve Widowmaker Una de las consecuencias De los experimentos genéticos Es que por la ilusión Widowmaker Es que no tiene la capacidad De sentir emociones Curioso Problema no tan problema Venkun Que ahora va a tratar De jugar con Genji Vamos a ver Cómo lo puede hacer El equipo valer Los dados negros ahora Para por parte de Zed En estos momentos Que se cambia el ataque Y... El jugador de Midril Es ahora que vemos también En el support Que la vez más Habíamos visto como soporte Romulo Que termina eliminando a Zed Sin ningún problema Y Reaper Que venía persiguiendo a ese Genji Pero con todo Casi lo termina eliminando Está tratando De arrancar Reaper Por dentro Uy viene tratando De perseguir a ese Genji Y no saca nada Porque lo Trata de repeler Con su... Eh Pero no va a ser suficiente Genji O sea Reaper Perdón Sabía que venía encima Talon que está Situado con muy buena defensa En este punto No tienen cómo moverlos El equipo valer Y los dados negros Vamos a ver Si lo logran Defender Y si lo logran Frenar acá Tratando de estar Por dentro de la casa El equipo valer Y los dados negros Estamos haciendo una buena presión En estos momentos Benkun Que está molestando Desde arriba Junto a este Genji Pero No sé si lo van a lograr Es que termina eliminando A Mibri Tecito Que tiene su definitiva La acaba de lanzar Cae Que no hace tanto daño Molesta tanto Como creería Zed Vamos a ver Uy Casi le vuelan la cabeza A ese pobre Zed Y Rómulo Que se la termina volando La verdad Uy Otro casco más Vamos a ver Por parte de Rómulo No Casi, casi Tiene la presión Por parte de Adreno En los dados negros En estos momentos Poyonco Que termina eliminando Smoke Y Benkun Que por fin Cae Adreno En los dados negros Que está con bastantes problemas Y Talon Con una defensa Muy muy sólida No, de mala definitiva Por parte de Poyonco Aunque parece que ni tan mala Porque junto está DGZ Al lado Que termina eliminando A muchos jugadores Con esa fara Quedándose con 3 kills 4 kills Por parte de Adreno En los dados negros Y Al parecer Van a lograr Tomar este punto Aunque Están demorándose Más el equipo De Talon Está complicado Esto Vamos a ver Si logran presionar ¿Logran tomar este carro? Sí Lo logran tomar el carro Sin ningún problema Sé que termina disparando La cara Lo bueno tiene la definitiva Mild tiene definitiva Benkun tiene definitiva Deberían Ahí hacer algo Yo creo Con un nanobus Para Genji Podría ser catantrófico Bastante molestoso Bastante molestoso Está tratando de hacer la vuelta Genji La verdad es que yo creo Que quiere Estar por atrás Tremendos cascos Por parte de ese Senyata Que lo mandan A volar A volar Le dijeron a ese Genji Salió disparado Mildrille que todavía Tiene su definitiva Reaper que está Encerrado Adentro Pero Pero termina llevando Termina eliminando A este Mildrille También posicionado No está Teniendo mucho Semidrille Que se está guardando Demasiado El nanobus Viene sin idea Por parte de Genji Genji que termina eliminando A Techito Termina eliminando A un jugador Dos jugadores Tres jugadores Menos Para el equipo De Talon Vamos a ver si Talon Puede seguir defendiendo Con tantos jugadores Menos Brun que está atrapado Al lado de este Reinhard Lo termina reventando Techito Masazo a la cabeza Y sigue la presión Por parte del equipo Arian en los dados negros Vamos a ver si logran Concretar Un mejor Tiempo Saltratando Presionar el equipo Arian en los dados negros Y Firi Que todavía Tiene su definitiva Con este nanobus Que se tiene que mandar A Reinhard Luego Viene sin idea Por parte de Seth Por arriba Llevándose a un miembro Logran reventar A Wolverine Definitiva Por parte de Reinhard Definitiva Por parte Miri Que está presionando Con todo Ese vecito Vamos a poner la cámara Tiene muchos daños Ese vecito Con Reinhard Se queda con Un miembro Cae esta Mercy Lo junta a todos Esa para El chilo que viene Disparado por atrás Mira Dockard contra la pared Otro miembro Otro miembro Menos Que cae Para Talon Y Adrián Los dados negros Que viene presionando Con todo El chilo ese Tiene su definitiva Cargada nuevamente Viene una presión De aquellas Y si logran Concretar Si no me equivoco Van a hacerlo Con un mejor Tiempo Que el equipo De Talon Bien definitiva Por parte De Tecito Termina eliminando Romulo Termina eliminando Perdón Termina eliminando A otro jugador Con su definitiva Pero Va a poner Chif De todas formas Defendiendo muy buenas formas Dockard que termina eliminando Otro miembro Y vamos a ver Si Logran Atacar Tecito Que logra Asimilar A Jurnix Pero defensa Concretada Por el equipo De Talon Logran presionarlos Hacia atrás Yo pensaba Que esto De Arai Gain Venía una presión Increíble Por el equipo De Adriano De los dados negros Y el carro Que están tratando De moverlo Hacia atrás Tratando de alejarlo Un poco A este punto Porque saben Que si logran Caer ahora Va a estar complicado Smoke Molestando bastante Con este Reaper Definitiva Por parte De Tecito Molestando Con todo Mil Y casi Ya tiene Definitiva Cargada Duker Que termina Eliminando Un miembro Definitiva Por parte De Sargent Y el equipo De Talon Bob Que termina Eliminando Alguien más Zed Haciendo Mucho daño Termina eliminando 10 miembros Bien la última presión Parece Wow Y Berti Con su Ero Noca Mueren Reía Casi todo El equipo De Talon De todas formas No sé Si se los va a ayudar Tanto Porque siguen Cayendo Miembros Para Adriano Y los dados negros Logrará Conquitar Que viene por parte De Sargent No, no la usa Todavía Termina pensionando Estos últimos metros Va a caer Messi también Va a caer Enri Pero logran eliminar 10 metros Uy Un metro Y GG Well Play Adriano Y los dados negros Que se queda con la victoria En este segundo mapa Uy perdón 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 Me dio Caos No es Adriano El que se queda Con la victoria Chicos Nos vamos A lo que es Lo principal Y parece que tenemos Un Bebo 3 Vamos a tener Veo 3 Alon Que se logra recuperar Dazion Y los dados negros Se queda con la victoria Segundo mapa Buen timer Que hacen de stopwatch De hecho No sé Que Arian Se haya morado menos Pero No fue así Se moraron Lo que pasa es que talón Lo hizo mucho más rápido En lo que fue el primer punto Lo tomaron así Con una velocidad Increíble Pues sin nada Y Alir los dados negros Se moró un poquito más En este primer punto Y lo que es el recorrido Lo hace más corto De hecho La última recta Fue la que le hicieron más corta Ya chicos Están listos Al parecer los equipos Nos vamos a esta segunda parte De el Bebo 3 Quiero ver como van los brackets En lo que es Las otras partidas De hecho A ver si se los puedo mostrar Denme un segundo Oye Pero los que no saben Mañana igual tenemos For the Bear Y hasta ahora Tenemos 13 equipos Incritos Eso es muy bueno Porque se está Como reviviendo La escena de Heroes of the Storm Mucho más Con lo que fue El anuncio De Una Nueva liga Que viene para Heroes of the Storm Los que no saben De hecho Creo que se va a anunciar Luego Una Nueva liga También para lo que es Overwatch Y miran Gaviotas de Oro Logra vencer 2 a 0 A Sonora Palacios Vanificando a la final Y habían ido Los dados negros Que en el partido Que estamos ahora Está 1 a 1 Está muy peleado De hecho Buenos equipos Que llegaron a random match La mayoría de los jugadores Parece que se incluyeron Como jugadores Solo Tienen igual Un muy Muy Buen Nivel Competitivo Ok chicos Pueden mandar sus saludos Obviamente Me pueden Simplemente Buscar en Twitter Escribir Arroba4deber Y los ven ahí Si quieren subir Alguna fotito Algo así Yo agradecido Compartirlos A lo mejor si están comiendo algo A lo mejor si están comiendo con alguien No sé Si están comiendo a alguien No suban una foto ¿Dónde están? De ustedes Y ya nos vamos Al próximo mapa Que es Hollywood Ariane y los dados negros Versus Talon A la derecha Tenemos al equipo A Ariane y los dados negros Midril Guachinango Venkun Poyocos Techito Y Zed FGZ Para los que no lo conocen Y por el otro lado Tenemos a Talon Unis Grum Smok Wolfram Dockar Y Romulo Romulo el asesino De este equipo De todo Tiene que haber sido complicado Tiene que haber sido bastante Complicado La verdad A ver A ver A ver A ver Me gusta mucho jugar asesino Igual obviamente estoy dispuesto A jugar cualquier otro puesto Pero cuando se arma un equipo Como que ¿Qué pasa si todos los que juegan Son minas asesinos? Y rango así 300 O sea le de 300 Y todo Obviamente Esto en el equipo Hace mucho más fácil repartir los roles Tiene que jugar en estos Eso igual es gracias a estos torneos Que igual te toca jugar roles Que lo más probable es que no sea tu rol más cómodo Porque independiente de eso Siempre sería muy extraño Que justo les toque a cada equipo Un main en cada rol Realmente cuando en los juegos Se juega Dos, dos, dos Competitivamente ahora O sea como las composiciones más populares Dos supports Dos tanques Dos asesinos Viene la presión Por parte del equipo Ahí vienen los dados negros Al parecer Tratando de presionar A El equipo De Talon Pero Romulo Que se queda con dos asesinatos Los presionan hacia atrás Y logran Defender Se están dando vueltas un poquito Las cosas Al principio de esto Hicieron un Mucho mejor game El equipo De los dados negros Y es Zed Que termina eliminando a Smoke Están más complicados Ahora el equipo Uy Definitiva Por parte de Zed Que se la elimina Mandando encima A Techito De hecho Un buen guapo Son dos jugadores En todo momento Techito demanda A piso A dos jugadores Eliminando Eliminándonos Caen masas Encima de San Mercy Menos mal Porque si no le voy a terminar Reviviendo el resto del equipo McCree Junto a ese Romulo Que trata de salir disparado Hacia atrás Hacer un poquito más de tiempo Y Está complicado para el equipo De Talon Poder defender Viene Definitiva Por parte de Romulo No No la logra Tirar de buena manera Y Techito Que tira contra la pared Wolfram Se están agarrando Mastazo Los dos jugadores En estos momentos Definitiva Por parte de Wolfram De todas formas Logran tomar el carro Tienen que echarse para atrás El equipo de Talon Ahora Bueno Si lo eliminan Está muy adelante Está muy adelante Con Reaper Han cambiado bastante roles El equipo de Ariel Y los dos negros Me gustaba Cuando Ben con estado de soporte Que fue la primera partida Junto a Cs Yata Que estaba haciendo muchos años Y Mibril estaba con Mercy Ahora como que se han cambiado los roles Un poco Tratando de cambiar de asesinos Siendo que No sé si era un problema Bueno Es igual estaba yendo con las partidas Mibril En estos momentos Que tiene Definitiva Está muy bien posicionado Vamos a ver Se logra entrar bien En la defensa de Talon Se queda con dos miembros Tres miembros Buena Definitiva Por parte Ese Reaper Que ahora está yendo Por otro miembro más Pero Romulo Con un High Noon Que termina eliminando A tres jugadores De todas formas Se le viene de Chito encima Y Lo termina eliminando Smog Que también tiene su Definitiva Junto a este Reaper Está bien posicionado Pero no tiene a nadie Acerca Que lo apoye Vamos a ver Que puede hacer Está posicionado Arriba Sigh Que vienen ahí Me gusta la posición que tiene Se alanzar ahora No, no, no No fue lo mejor Finalmente no fue lo mejor Veniría por parte Esa Sandia Que los termina juntando A todos Y Bien jugado Por parte del equipo Arian y los dados negros Que termina mandando Su segundo Tinkill Y sigue la presión En este mapa Toda la presión Continúa en este carro Llegan al primer punto De control Y ya solamente Les queda la segunda Recta Ya han casi Tien minutos Con 40 segundos Haciendo muy buen tiempo Esto es Arian y los dados negros Arian y los dados negros Negros que viene presionando Pero con todo Definitiva ya cargada Por parte de Wolfram Vamos a ver Que es lo que puede hacer Está tratando Yo creo que Debería tratar de reposicionarse Para ir al terreno alto Que puede encontrar a alguien Tecito Con su definitiva Que termina presionando A todo el equipo de Talon Hacia atrás Elimina a dos Porque le vienen Este Nanobus encima Uy Están tratando De eliminar Ahí a Senyata Definitiva Por parte Midril No fue lo mejor Si te cito Que termina eliminando Dos jugadores Va por el tercero No Sigue presionando De todas formas El payload Y hasta pequeños Metros De Es decir La entraba Pocos metros En toda la Pequeños metros Está mal dicho Y no la puede frenar El equipo Uy Masazo Que le viene a la cabeza A esa Mercy Ahora Que viene encima Frank Pero no logra defender Y dos metros Solamente Quedan Para que concrete El ataque El equipo A ver en los doneros Concretando El ataque En cinco minutos Casi con veinte segundos Vamos a ver Si logran Hacer un mejor Tiempo En stopwatch Switching sides Ataque Ahora para el equipo de Talon Y defensa Para el equipo de Adrián Y los doneros Adrián Y los doneros Que lo único Que tiene que hacer Es alargarles El tiempo En stopwatch Para quedarse Con la victoria Y pasar a la final Por eso es que tiene Pricepool este torneo No es como los clásicos For the watch Y flashwatch Que siempre estamos haciendo Que lo tienen pricepool Y la única razón Es mejorar la competitividad No Este va a tener Un pricepool De treinta y cinco dólares Más las donaciones Que se vayan haciendo Obviamente Realmente no son muchas Aunque los treinta y cinco dólares Fueron donaciones Por parte de nosotros Y Wolfram Que se acaba de caer Del juego Vamos a ver Si es que logra Volver Rápidamente No puede que Tengamos que ir al hoy Y Pasar solamente El tiempo De stopwatch Ahí ya volvió Los jugadores ahí Diciendo Invítenlo Ahí volvió Ahí al jugador Wolfram Y va a empezar El ataque Por parte De Talon Vamos a ver Como le va Con este ataque Está bastante entretenida De las partidas De random watch Hoy día Creo que es El hecho De que todos Los jugadores Estén mezclados Entre ellos Le da mucho más Entretención A los torneos Como Están conociendo Uno Dos Nunca se saque Y Que jugador Va a ganar Romulo Que tal Y se termina Eliminando A Encom Que está Con este Macri Y la verdad Que está posicionado Muy adelante No están También repartidos Y en el mapa Les falta tomar Como el high ground Al equipo De Uy Y mandan a volar Al equipo De Adelio Y los dados Negros En lo que es La defensa De todas formas Muy buena defensa Romulo Que termina Eliminando A Meery Ahora Fset Que termina Eliminando A Dockard Tratando De presionar El equipo De Talon Pero no va a poder Ser Defensa Concretada Por Adelio Y los dados Negros ¿Quién creen Que es El MVP Me gusta mucho La combinación Que ha hecho Zeddy Y Tenchito Están bastante Bastante Bien coordinados Y Romulo Que termina Eliminando Con una bala Por la espalda De ese Macri Empieza El tiempo Stopwatch Ya un minuto Con cuatro Segundos Que llega La partida Y Bencon Que está haciendo Mucho daño Wolfram Lo termina Estuneando Contra la pared Después viene Reinhard Encima Terminan Ahora lanzando Bruma Piso Y Cae La última Ala De ese Macri Bencon Que se va a entrar Ahora a la casa Se logra recuperar Y Bien logrado Ahí De todas formas Está bastante Complicado Tiene que echarse Para atrás Viene todo el equipo De Talon A presionar Ahora Termina Eliminando Romulo Otro jugador Más Es Zed Que Tiene su definitiva Pero no está tan fácil Lo que tiene que lograr Como cometido En día Por parte de Lucio Que viene con todo Y Wolfram Que lo está persiguiendo Pero Mucho A ese Reaper No lo deja Tranquilo Desco Por parte de Reaper Mal usado Romulo Que tiene su definitiva Pero dudo que vaya a ser necesario Usarlo La forma se está echando Hasta el último punto Genial Con definitiva Pasar un poquito más de tiempo Tiene que tratar de alargarlo Lo máximo La verdad Y ya llegan Dos minutos Con diez segundos Así que Su misión Va bien Encaminada La estrategia que tiene que plantear ahora Talon Es hacer un guapo combo Con Romulo Y Wolfram Tratar de presionar ahí Venkun Que termina eliminando a Romulo No de la mejor forma Y está bastante bien posicionado Si quisiera lanzar un High Noon Grum Que recibe un Hedgehog Ahora Y no No iría a Krik Que le está ahí Como ya no se gusta mucho Eso con Macri Macri que todavía tiene su definitiva Reinhard que Cabe a piso Porque Tecito Lo logra Lanzar Stun que cae encima De Romulo Y vamos a ver Si puede seguir presionando Talon Que está muy Muy complicado Ya tres minutos Con Cuatro segundos Ya Romulo Que se tiene que echar para atrás Tiene que la rescarda ahí Y tienen que tratar de hacer Alguna Otra estrategia Para lograr tomar ese punto Venkun Que se ha esquieto Que ha reventado Por este Reaper Teleport Por parte de Venkun Se está posicionando Bastante bien Sabe que tiene Hertos miembros atrás Y viene Venkun Con Kirio Encima Por los trailers Un miembro menos Dos miembros menos Cae Perdona Romulo Que se viene encima Con este giro Caen dos miembros Tres miembros Que se tiene que reposicionar Ahora El equipo Adrián Y los dados negros No está tan fácil La estrategia Aunque Tiene muy muy tiempo Cuatro minutos Con cuatro segundos Solamente Tienen un minuto más Casi El equipo De Talon Para poder presionar Y esto significa O se traduce A que Talon Tiene que presionar Muy muy rápido Si a Adrián Los dados negros Logra defenderse Le va a complicar Pero Pero la había Y es algo Y es algo que no está logrando Adrián Los dados negros Porque los están Eliminando De nuevo Mercy Que venía a caer Ahí al medio De todos Hacer algún intento De escapar Pero no Pudo Uy Hainus Por parte De Enkun Que no se termina Llegando a nadie Lo terminan reventando No me gusta Esa labor Que está haciendo Macri La verdad Iría por parte De Romulo Va a posicionarse Muy bien De hecho Tiene cuidado Porque no está Presidiendo una fara Está expirando Con los rockets Ahí Y Trata de saltar Encima de Romulo Y se la termina llevando Mira Está muy bien posicionado Romulo ¿Por qué no saltaste ahí? Salta Salta Va a tirar Se la vuelta Por el otro lado Trató Haciendo Sin idea Por parte de Lucio Que lo hizo vivir Más Haciendo bastante daño Con ese Death Lossom Pero No fue suficiente Para la presión De todas formas Viene Wolfrank Presionando Pero con todo Y el equipo de Talon Que está En bastantes problemas Porque el stopwatch Ya se está cumpliendo Están en los últimos Minutos Y están justo A la última recta Tiene que eliminarlos Tiene que parar la presión Meal Que viene a Revivir El equipo De Nadie Los dados negros La presión La presión por parte De Wolfrank Que viene con su definitiva Está complicado El equipo De Ayer en los dados negros En lo que es la última recta Pero dará tiempo Stopwatch No se sabe No se sabe Viene toda la presión Por parte De Talon Belco Que venía con un Macri Con su Hainun Por el lado alto Pero no le funcionó De ninguna manera Lo terminan eliminando La última presión Los últimos 3 metros De Chito Que viene presionando Con todo Romulo Que lo mandan a volar Muy lejos Y con ese Dead Blossom Que termina eliminando Solamente un jugador Última recta Y GG Well Play Victoria Para Arian Y los dados Negros Haciendo Un mucho Una diferencia Mínima de tiempo La verdad Deja Arian Y los dados Negros Con La victoria Felicadísimo Felicadísimo Las semifinales Esa que todavía tenemos Más Tenemos más Overwatch El día de hoy Tenemos finales Ahora Entre El equipo De gaviotas De oro Que los estoy agregando A Butterfly Ahora Y arian Y los dados Negros Va a empezar A hacer el lobby Inmediato Mientras nos mandan Unos pequeños comerciales Chicos Estén atentos Una cinemática Ya estamos de vuelta Buenas combinaciones Por parte De Techito Y Set Buenos últimos Por parte De Romulo Muy bien jugado Y Por parte De Dockar También Buena combinación Muy buen Game La verdad Y Lo otro Es que En estos Tipos De torneos Se tiene que trabajar También la comunicación Porque te toca jugar Con jugadores Con los que nunca has jugado Así que Hacer Wombo Combos Y ese tipo De estrategias Hoy es mucho más difícil Ya nos vamos a unos pequeños comerciales Y ya estamos de vuelta ¿A qué? Tituo Tituo